Solo un suspiro que nos hace burelar ¿Qué te hizo? Es que me di cuenta que yo no tenía nada que hacer ahí Yo me sentí reincómodo con tanta gente con la que no tengo nada que ver Ay, pues a mí ¿Qué se me hace que te saliste? Pues porque no te gustó ver a Elisa bailando con otro Pues sí es cierto, padre, sí es cierto No soporté verla en brazos de otro Pero bueno, mijito Daniel, pues por tu propio bien más vale que te vayas acostumbrando Mira, pues un día Elisa se va a casar con alguien que no seas tú, mijo Eso ya lo sé No tiene por qué estarme lo recordando De verdad parece que me quieres torturar con este tipo de cosas No, no, mijito Pues si yo no quiero torturarte con nada, mijo Pues sí, mi única intención es ayudarte a aceptar las cosas tal y como son, mijito Y si tú estás tan indignado y ofendido porque Elisa bailó con otro Ella debe estar aún más por lo que le pasó frente a todos ¿Qué le pasó? Ay, mijito Y es que Augusto fue por ella Se apareció a media fiesta Y le pegó, le pegó una cachetada frente a todos los invitados ¿Pero cómo? ¿Y usted no hizo nada por defenderla? Pues por supuesto que sí Le alcancé a gritar, pero pues ya no pude detenerlo No lo pude impedir, pues si todo pasó tan rápido Además, pues tú tienes que comprender Dijo, Augusto es su papá Y él debe tener sus razones para molestarse con Elisa por haber ido a la hacienda de mi hermano Sí, pero no por eso tiene que pegarle y mirarla enfrente de todos, padre Lo que hizo don Augusto estuvo muy mal Porque si ella aceptó ir a esa fiesta fue precisamente para ayudarlo a él ¡Chamaca! ¡Chamaca! Te estaba buscando porque me trae lo que pasó en la fiesta con tu papá Ay, ni me lo recuerdes, porque pocas veces en mi vida me he sentido tan humillada ¿Cómo no estuve ahí para impedírselo? Y es que me choca, ¿sabes? Me choca que tu papá sea tan malagradecido Porque si fuiste a esa fiesta fue para ayudarlo a él Sí, y cuando se lo dije ni siquiera me creyó ¿Y de verdad fue así? Simplemente fuiste a esa fiesta para ayudarlo Claro que nada más fui para eso A ver, ¿por qué otra cosa podría haber ido a esa fiesta? No, no, por nada Solo fuiste a eso Sí Gael, estoy muy preocupada por él Me preocupa mucho que termine perdiendo todo Me da miedo Déjame decirte que eso es muy probable Además de la baja producción en los campos de cultivo Tiene unas deudas que no te imaginas Gael Te quiero pedir un favor muy grande Muy grande Regresa a trabajar con papá No No, eso no, de ninguna manera Pídeme lo que tú quieras, chamaca, menos eso Por favor, Gael Si tú no lo ayudas a salir adelante Nadie más lo va a hacer Nadie va a querer hacerlo Y entonces sí Se va a terminar hundiendo para siempre Está bien Está bien Voy a regresar a trabajar con él Simplemente porque tú me lo pides Para complacer de ti Porque yo haría cualquier cosa por ti Lo que sea Yo invito Que te amé Tan fuerte